No puedo concebir que tú seas tan idiota El triunfo del poder siempre es una derrota Y te has quedado colgado y la verdad es otra El mundo es de papel y con papel se compra Si no me gusta así tiro de la cadena No sufro por llegar, sé que nadie me espera Y tantos homenajes por personajes muertos Primero el puñetazo, luego el monumento Perdido entre dos mares, sin viento, sin bandera No quiero escaparates, quiero la vida entera Soy un bufón errante, buscando una princesa